Aunque esto ya lo he dicho un par de veces, el secreto para hacer las cosas es no posponer, no procrastinar. Es una palabra que nunca nos enseñaron, pero que sería bueno que nos la empezaran a contar. Estoy aquí caminando por lo que es la oficina, me voy a salir de aquí afuera. Procrastinar, procrastinar es posponer todo, es posponer los sueños, es posponer las metas, y es una forma que tiene el cerebro de protegernos, es decir, el cerebro dice no, eso no es nuevo, eso no lo hagamos porque nos vamos a enredar, vamos a tener un problema muy serio. Ahora hay que tenerle mucho cuidado a eso porque se puede volver un hábito, entonces uno se pasa toda la vida posponiendo, posponiendo todo. El secreto para acabar con la procrastinación se llama la acción, acción, actuar. Y el cerebro después de que uno esté actuando 2.5, 2.3 minutos, se engancha, se enfoca, y una vez que se enfoca se acaba la procrastinación. Entonces yo quiero escribir ese libro que no he empezado, 3 minutos seguidos todos los días, después 5, después 10, después crea el hábito. Pero hay que empezar y enganchar el cerebro en una actividad por lo menos 2.30. Hay que forzarse, hay que forzarse a hacerlo para enseñarle al cerebro a actuar de una forma distinta.